Vamos al otro lado de Sky, a don señor José Antonio Vera. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. Don José Antonio, estamos ahora mismo con dos encuestas. Dos encuestas que nos pueden decir que Pedro Sánchez prácticamente habría salido con las suyas o que el Partido Popular puede haber ganado claramente las elecciones. Estamos hablando de las encuestas de Televisión Española y la de Sociométrica. Una habla prácticamente de un empate técnico y otra habla ya de una diferencia bastante amplia, de 25-20 para el Partido Popular. Cuéntanos usted qué podría pasar en estos dos escenarios diferentes. Bueno, hombre, la verdad es que sería un resultado con unas consecuencias muy distintas, porque no es lo mismo que realmente se llegara a producir casi una especie de empate técnico con una diferencia de escaños muy menor, a que la victoria del Partido Popular sea una victoria holgada. Yo creo que sería muy mal resultado, aunque sea bueno para el PP, porque sube mucho en escaños. Es verdad que sube también, porque el Parlamento Europeo para España ahora tiene bastantes más asientos que en las pasadas elecciones, pero bueno, siendo un buen resultado, no lo es. Si el caso de que hubiera una especie de empate técnico con una diferencia muy breve, sería un resultado lógicamente bastante mejor para Sánchez, que es lo que le va a dar oxígeno a Sánchez para hacer lo que tiene pensado, que es poner en marcha la maquinaria. La maquinaria, bueno, algunos dirán del fango, que es lo que él utiliza, pero es la maquinaria de empezar a legislar en dos sentidos muy concretos que él ya ha anunciado, después de aquellas vacaciones de cinco días que se tomó para ver si dimitió o no. En fin, aquel teatrillo que hizo para ver qué es lo que tenía decidido cuando realmente tenía decidido que iba a continuar. Pero ya ahí nos anunció, recuerde usted, don Jesús, que habría acciones en el ámbito político contra la ultra, lo que él llama la derecha y la ultraderecha, en el ámbito de la justicia y en el ámbito del periodismo. Y yo creo que es a eso a lo que se va a dedicar. Y en eso tiene el respaldo de sumar, que bueno, parece que las encuestas, las dos que han salido publicadas, más o menos le dan el mismo resultado, y también a Podemos, Podemos que está por debajo de lo que tenía con anterioridad, porque ahora va por separado y va aislado, ¿no? Pero que tendría para hacer esa política que él quiere implementar ya, digamos que este sería el momento en el que se produce la consolidación, entre comillas, suya, la consolidación de la mayoría de la investidura. Y si él salva los muebles de las acciones europeas, va a ir, lo primero, a por el tema de la justicia, Consejo General del Poder Judicial, le van a ofrecer una nueva opción de recuerdo al Partido Popular, pero según ha dicho Bolaños, ellos ya tienen un plan B. Y nos podemos imaginar que el plan B será resolver el nuevo Consejo del Poder Judicial, los nombramientos del nuevo Consejo del Poder Judicial a las bravas, ¿no? Y la otra, pues que también han anunciado, que es tomar medidas, que no son medidas de cerrar medios así como así, pero sí medidas en el sentido de incrementar muchísimo lo que son las condiciones económicas para los medios de comunicación, sobre todo para los medios pequeños. Porque ellos saben, y esto es algo en lo que también tiene cierto respaldo de Europa, que los medios pequeños que molestan muchísimo, si le pones unas condiciones desde el punto de vista económico muy duras, no van a poder resistir. Y a mí me parece que él es lo que va a intentar hacer. También podría ocurrir otra cosa, que es que el escenario de Cataluña, el escenario de Cataluña se complique porque tiene que haber elecciones, repetición de elecciones en Cataluña, y que Sánchez decida, como se viene diciendo también por otra parte, que se ha tenido un resultado no malo en estas europeas, que entonces convoca elecciones generales para que coincidan, en este caso, con las de Cataluña. En fin, la realidad, don Jesús, es que tenemos todo muy abierto, porque es que las encuestas, en lo que se refiere a PSOE y PP, no pueden ser más diferentes. Y claro, pues vale, podemos especular, pero por desgracia, hasta que no lleguen las 11 de la noche, que es esta hora tan tardía que nos han puesto para tener acceso a los resultados, pues no vamos a poder sacar una conclusión bastante clara de qué es lo que va a pasar. Y una última pregunta. ¿Qué opina usted de la entrada de Alvise Pérez en el Parlamento Europeo, lo que dicen las encuestas, que va a entrar, entre uno y tres diputados? Bueno, esto era lo previsto, ¿no? Según todas las encuestas, pues le estaban dando al principio uno, dos, al principio uno, luego uno, dos, luego uno hasta tres y cuatro. Bueno, yo creo que igualmente tenemos que esperar, pero era lo previsible, ¿no? Es decir, que Alvise Pérez, que ha hecho una campaña con mucho mérito, porque la ha hecho por su cuenta, con todo en contra, etcétera, etcétera, pues al final, dado que tiene muchos seguidores en redes sociales y está planteando un tipo de política completamente disruptiva y completamente al margen de todo lo que plantean la mayor parte, no todos los partidos, porque incluso Vox, digamos que estaría en la órbita de Alvise Pérez. A mí me parece que en el Parlamento Europeo que haya voces que planteen cosas diferentes a estas cuestiones que salen siempre por amplísima mayoría entre los dos partidos principales, que son generalmente el Partido Popular y el Partido Socialista europeos, pues a mí me parece muy importante, porque si no al final el rodillo de Europa se termina convirtiendo en algo hastiante. Y yo creo que esa es una de las cuestiones que no le gusta demasiado al electorado y el hecho de que las elecciones europeas no muevan a la gente a ir a votar. Teníamos unos resultados de asistencia a las urnas que son francamente preocupantes. Pero claro, es que hay que tener en cuenta que la percepción que tienen los ciudadanos aquí y en todas partes es que no sabemos para qué sirven las elecciones europeas. Ya sabemos que en el Parlamento Europeo se aprueban cosas muy, muy importantes, pero al final, claro, no estamos decidiendo un gobierno. No estamos decidiendo una mayoría que vaya a nombrar un gobierno. Y esto, pues yo creo que aleja bastante a la gente. Pero que haya voces diferentes que estén en contra de lo que son los discursos habituales de los grandes partidos, a mí me parece muy positivo y me parece fundamental. Pues señor José Antonio Vera, un placer tenerle aquí en este programa especial Elecciones Europeas 2024. Recibe un fuerte abrazo. Un abrazo y buenas noches. Buenas noches.